El Congreso aprobó varias reformas a la ley de bancos, entre ellas una que ordena a las instituciones bancarias aumentar de un quetzal 50 a dos quetzales el Fondo de Protección de Ahorro FOPA en prevención de riesgos. Esta es la nota. Por si usted es uno de los propietarios de más de 12 millones de cuentas bancarias en el país, esta noticia le puede interesar, pues el Congreso aprobó varias reformas a la ley de bancos. Con ellas se ordena a las instituciones bancarias a incrementar en 50 centavos un fondo para proteger a cuantavientes, esto ante posibles riesgos financieros. Actualmente el FOPA ya está llegando a 1.900 millones de quetzales con un aporte de 1,5. Con la resolución que hoy pasó aquí en el Congreso lo estamos aumentando a 2 por mierda, lo cual va a hacer que el FOPA se va a fortalecer y de alguna manera pues vamos a garantizar que haya más protección para el pequeño ahorrante. Con el apoyo de 117 diputados se ordena a los bancos aumentar de 1.50 a dos quetzales por cada mil depositados. Diputados recuerdan que este fondo se utilizó para superar una de las peores crisis financieras del país. Justamente se ha utilizado en diversas crisis financieras, la última, el más reciente pues fue la del caso de Bancafé y eso justamente pues fue lo que garantizó que todos aquellos depositantes que tuvieran cuentas menores a 20 mil quetzales pues fuera repuesto su dinero. Cifras oficiales indican que de cada 100 cuentas abiertas en el país, 90 tienen depósitos inferiores a 20 mil quetzales. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.